Pedrerol en el chiringuito dio su opinión por lo que está pasando el FC Barcelona por el tema de Xavi que no le acaba de arrancar el equipo, que no está dando un buen rendimiento y ha sido bastante tajante diciendo que Koeman no era peor en nada de lo que está haciendo Xavi hasta el momento y en cambio a Koeman estaban pidiendo todo su despido y a Xavi lo siguen protegiendo y diciendo que hay que darle tiempo y que es un proyecto bastante ambicioso, los malos resultados han llevado a Pedrerol a comparar las situaciones y porque a uno se le trata de una manera y de otra completamente distinta, tanto en la prensa como en los propios aficionados del FC Barcelona sabemos que Koeman fue muy criticado mientras estaba en el FC Barcelona, también cierto que tenía muy malos resultados pero es que tenía muy malos resultados con la plantilla que tenía anteriormente el FC Barcelona que era mucho peor que la que tiene actualmente Xavi y hemos visto que en este inicio de temporada ya ha quedado fuera de las Champions y que con una plantilla que debería de haber llegado en Champions como mínimo a cuartos y a octavos pero ya digo que Xavi no lo está haciendo ni mucho menos bien en el caso de Koeman totalmente normal porque tenía una plantilla con la que no podía competir ni por la Liga ni por las Champions como mucho podía competir por la Copa del Rey pero que no era un equipo para incluso ni pasar de fase de grupo porque se han demostrado con el tiempo que había jugadores que no tenían nivel para jugar en el FC Barcelona en cambio en este mercado el FC Barcelona ha hecho una grandísima inversión ha fichado a Kunde, Rafinha, han fichado también a Ferran Torres en enero han hecho muchísimos fichajes desde que se fue Koeman y Xavi pues está consiguiendo unos resultados bastante similares a los que estaba consiguiendo Koeman con una plantilla mucho menor y en cambio a Koeman se pedía su despido muchísimas críticas, era una auténtica locura también yo creo que se pasaron mucho con Koeman porque no podía hacer nada con el equipo que tenía y después Xavi cuando ha cogido los mandos se ha demostrado que era completamente cierto pero es que en esta temporada pasó lo mismo en el mercado de verano bueno al principio pasó lo mismo con Xavi cuando llegaba el FC Barcelona decían ya verás el Barça ahora con Xavi va a ser una locura después en mitad de la temporada cuando ya veían que no funcionaba el Barça incluso con Xavi dijeron que en el próximo mercado de verano cuando Xavi hiciera sus fichajes el equipo sí que iba a funcionar que el Real Madrid tenía miedo y por eso se criticaba a Xavi ahora se ha demostrado que con los fichajes han caído en fase de grupo de la Champions ahora dirán que es porque es un proyecto que está en crecimiento que mil cosas te pueden contar pero un equipo que se ha gastado ese dinero en fichajes no pueden caer en fase de grupos y es más deberían de luchar por ganar la liga porque el Real Madrid en los últimos años ha gastado muchísimo menos dinero que el FC Barcelona y a día de hoy el Real Madrid sigue siendo líder el Barcelona está fuera de Champions volverán a jugar por segunda temporada consecutiva en Europa League y pues la situación del FC Barcelona se sabe que no es la mejor yo sinceramente creo que aunque los aficionados del FC Barcelona deberían ser más autocríticos yo creo que en el Real Madrid la afición suele ser bastante más autocrítica cuando el equipo va mal se suele decir bastante más pero creo que en el Barcelona pecan mucho de eso también la afición y creo que afecta incluso al club porque después se creen que están haciendo las cosas bien ellos mismos y yo creo que como sigan así el FC Barcelona va a tener bastantes problemas financieros porque recordemos que han hecho una inversión muy buena pero no tenían la situación económica que puede tener el Real Madrid a día de hoy que se creía que no se iba a poder fichar absolutamente nada y ese dinero no les ha llegado ni muchísimo menos obviamente por arte de mágica por arte de magia porque han pedido han activado muchísimas palancas que eso obviamente lo van a tener que ir pagando en los próximos mercados van a tener muchísimas más limitaciones a la hora de fichar porque no creo que sigan activando palancas porque si no creo que pueden acabar con una deuda brutal para el FC Barcelona y que sería muy difícil de pagar en esta temporada debían de haber llegado yo creo que en Champions bastante lejos han caído en fase de grupos lo que supone muchísimas pérdidas y no únicamente por lo que te paga la Champions sino también por marcas el propio Spotify no te va a pagar obviamente lo mismo si caes en fase de grupos que si llegas a la final de la Champions y al fin y al cabo el FC Barcelona tenía presupuestado mucho más dinero llegar mucho más lejos en competiciones tener muchos más ingresos y ahora veremos a ver cómo lo hace el FC Barcelona pero seguramente tendrán que ir a por toda la Liga incluso a por la Copa del Rey a por la misma Europa League pero se han quedado sin la Champions que es la competición que más ingresos te da y el FC Barcelona pues ahora mismo lo que necesita es ingresar dinero por la situación que tienen veremos a ver qué tal le sigue Jemma Xavi si consigue reconducir el proyecto pero a día de hoy yo sinceramente no le veo que tenga un estilo de juego claro no lo veo un gran entrenador al fin y al cabo venía de Qatar y yo creo que necesitaba antes de haber llegado a un equipo como el FC Barcelona haber tenido un paso previo por equipos de menor nivel por ejemplo Xavi Alonso ahora está entrenando al Leverkusen estuvo antes en categorías inferiores de la Real Sociedad del propio Real Madrid y yo creo que es como se tiene que formar un entrenador y no como lo está haciendo Xavi Hernández que estuvo sí dos años o tres en Qatar que al fin y al cabo es una liga bastante menor es incluso peor que entrenar a un filial y bueno pues Xavi Hernández lo está haciendo poco a poco y creo que en un futuro sí que podría ser entrenador del Real Madrid o incluso como lo está haciendo Raúl González Blanco que está entrenando al Castilla y después irá seguramente escalando poco a poco pasando por otros equipos y después podría llegar al Madrid creo que es como se tiene que formar un entrenador y creo que Xavi ha ido demasiado rápido y se le está notando que no tiene experiencia como entrenador y le está costando tener un estilo de juego claro porque el FC Barcelona ya no puede jugar al Tiki Taka que tanto repiten siempre porque se ha visto que desde que se fueron el propio Xavi desde que se fue Iniesta desde que se fue bueno desde que Busquets no es el mismo pues el FC Barcelona no funciona de esa manera y no puede seguir haciendo ese estilo de juego y no quieren abrir los ojos no quieren jugar de otra manera y el FC Barcelona tiene jugadores de mucho nivel en su plantilla las cosas como son pero es que tienen jugadores muy jóvenes y que Gaby a día de hoy por mucho que quieran vender a la gente no tiene nivel para ser titular en un equipo top ni en un equipo que quiera luchar por las Champions ni en un Borussia Dortmund yo creo que Gaby sería titular a día de hoy así que creo que es un jugador que puede ser de los mejores mediocentros del mundo en un futuro pero creo que le falta bastante experiencia se le nota bastante a la hora de jugar en la toma de decisiones Pedri sí que creo que es uno de los mejores centrocampistas del mundo es una auténtica locura pero a mí incluso me gustaba más Nico que el propio Gaby tampoco la planificación del FC Barcelona no me ha parecido ni muchísimo menos la mejor han reforzado muchísima plantilla pero se han gastado 70 millones en Rafinha que es un jugador de nivel medio al fin y al cabo han gastado muchísimos jugadores innecesarios han cedido a Nico que está a un nivel brutal en el Valencia y el FC Barcelona está teniendo carencias en esa posición porque Busquets no está dando un buen rendimiento seguramente al finalizar la temporada el FC Barcelona no lo renueve y Nico pues seguramente estaría dando un nivel bastante superior al que está dando el propio Nico habría tenido un nivel bastante superior al que está dando Busquets y un jugador joven que tiene bastante potencial y que para mí cuando estaba jugando en el FC Barcelona lo hacía mejor que Gaby lo que la gente yo creo que con Gaby lo están un poco sobrevalorando ya digo creo que es un medio centro brutal que puede llegar a ser un granísimo medio centro pero se está viendo que en el FC Barcelona no es titular indiscutible después que sí yo creo que fue uno de los buenos fichajes en cuanto a calidad precio que hicieron y no le están dando oportunidades y bueno la planificación del FC Barcelona al fin y al cabo no sé quién la hace pero yo creo que no la han hecho lo mejor del mundo si con ese dinero yo creo que se lo das a otro equipo podrían haber hecho una planificación mucho mejor que la que ha hecho el Barça porque se está notando que se gastaron también más de 50 millones en Ferran un jugador que ha dado un rendimiento bastante mediocre Abdel a pocas veces que jugó con el primer equipo del FC Barcelona lo hizo mucho mejor y bueno al fin y al cabo son muchas cosas que se van acumulando y por eso el FC Barcelona no consigue sacar resultados en cambio el Real Madrid hace fichajes como Chouameni va haciendo fichajes poco a poco con la misma plantilla va consagrando jugadores poco a poco y no hace de repente en una temporada 5 o 6 fichajes que al fin y al cabo te cuesta mucho arrancar con tantos jugadores nuevos veremos a ver igualmente que tal le va el FC Barcelona pero yo a día de hoy veo la situación muy complicada para el Barça